Muy buenas chavales, soy Vitroner y estoy aquí con Noanji ¡Huala! Pues aquí estamos, juntos con todo nuestro team Noanvi, con los cazadores de eventos Pero no estamos del todo contentos, también te lo digo No, la verdad es que no, porque nosotros normalmente cuando nos enteramos de un evento Nos ilusionamos mucho por las misiones y todo lo que podemos conseguir Pero es que mira tío, mira, o sea es que lo han puesto con Robux Ya, 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 lo estoy viendo Todo el evento, todo el pedazo de evento que estábamos esperando de Abamax es con Robux No sé, no lo sabemos, si de aquí unas horas puede que saquen algo gratis Pero tío, es que no sé Esto no me está gustando, a ver Me controlo porque estamos grabando Pero me ha mosqueado bastante entrar aquí con toda la ilusión y encontrarnos esto Yo de hecho ya lo pensé en el evento Wonder Woman Que habían cosas que eran con Robux Digo, no tío, vale, hagamos misiones y entonces con las misiones conseguimos los premios Pero es que aquí directamente todo con Robux, cracks Y eso, es que no mola, no mola No entiendo tío, o sea no entiendo que está haciendo Roblox realmente Pero, pero bueno Pero además es que tenemos por aquí a Raconidas Nos habíamos conectado con toda la ilusión para daros este evento Y, y pues bueno, pues nos hemos encontrado con esto Pero no todo van a ser malas noticias, ¿verdad? Eh, no, 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 no Tenemos que hacer una reunión de urgencia con los cazadores de eventos Hemos decidido con Raconidas reunirnos en persona, nada de online, no, 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 en persona Nos vamos a reunir la semana que viene para hablar de una cosa muy misteriosa Secreta Bueno, no sé por qué hacemos esta risa porque realmente no es malo No, 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 de hecho chavales Hemos, hemos hecho risa de malos No, no, cracks, va a ser algo muy, muy bueno que os va a encantar Ya supongo, supongo, yo creo que ya os hacéis una idea por dónde vamos A ver, con la risa igual sí que se puede interpretar Algo misterioso, algo tenebroso, algo de Halloween Hombre, pues claro que sí chavales Tenemos algo preparado, bueno, lo estamos preparando de hecho Y creo que os va a impresionar bastante Sí, para Halloween vamos a traer a los canales de los cazadores de eventos Ya lo sabéis, Raconidas, Vitronerino Angie y Jugamos Roblox Vamos a traer muchas sorpresas Tenemos que acabar de hablarlo para ver cómo lo coordinamos Pero bueno, serán sorteos de Robux Serán también promocodes Ítems de catálogo Ay, que me gustan a mí los ítems de catálogo A todos, bueno, yo creo que a todos los cazadores de eventos les gustan los, bueno, los ítems de catálogo Porque, ¿por qué hacemos eventos? Por la emoción de poder conseguir cosas gratis en Robux Pues cuéntaselo a Roblox, que parece que no lo pilla A ver, mira que yo estaba últimamente bastante contento con Roblox Pues sí Porque nos sacaba promocodes Una pregunta Sí, ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿Por qué Raco lleva pelo largo? Eh... Míralo, míralo, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando? Se ha puesto extensiones Oye, pues mira, es un look como cualquier otro Si a él le gusta, nosotros le amamos igual Pues claro que sí Vale, oye, ¿y tú dónde estás, amigo? Míralo, aquí Estoy aquí, estoy aquí ¿Qué pasa? ¿Y la mochila? Pues me la he dejado en casa Y la mochila de cazadores de eventos ¿Cómo te la dejas? No la llevo, la tengo desequipada, tío Uuuuh, qué vitrón has venido a menos Oye, a ver, a ver Tampoco sin faltar, ¿eh? Que normalmente siempre la llevo Pero mira, ha sido un despiste Me la he dejado en casa Ya veo ya Ok Bueno, pues nada No sabe mal No sabe mal no poder traeros premios gratis No lo tengo claro No tengo ni idea Pero cabe la posibilidad, se dice De que quizá algún objeto Cuando empiece de una forma oficial Sí Quizá no es con Robux Y es con Misión Pero no os emociones Ya, ya, ya Pero claro, estos que están aquí Estos seguro que no Porque si no, imagínate que alguien Se ha gastado Robux Claro Y que luego va y lo ponen gratis No sería justo De todas formas Yo volveré a entrar a esa hora Por si acaso A ver Sí, chafardearemos y tal Pero bueno No lo creo Es lo malo Lo que sí que podemos decir Mira, mira, mira Tenemos otra buena noticia Es que hoy en principio Bueno, no me he metido en Twitter No he leído Pero por lo que estaba anunciado Hoy sacan Overlook Bay gratis Ahora sí que sí Por fin Ya sabéis que hace tiempo Os anunciábamos que va a salir gratis Y finalmente la cosa se demoró un poco Pero por fin lo vamos a tener, chavales Un poco Un poco mucho Un poco mucho Pensad que es un juego Que está bastante chulo Y hasta ahora ha estado con Robux Pero cuando esté gratis Yo os digo que vale la pena Que le deis una oportunidad Así sí Porque la gente dice que es tipo Adobe Y tal Pero bueno Yo por lo que he ido jugando A mí es que No sé Me va gustando un montón O sea Creo que hay más cosas que hacer Más misiones Más cosas que conseguir Y bueno Pues también estaremos ahí dándolo todo No sé si hoy mismo Porque claro Por diferencia horaria Salen las cosas muy tarde Pero mañana puede que os traigamos Un videíto bien guapo De Overlook Bay Ahí, ahí, ahí Y bueno Bitroner Quieras que no Contando estas cosas Ya me quedo mejor Porque me he puesto de una mala leche Cuando he entrado Y he visto que era todo con Robux Yo la verdad es que no lo entiendo Digo Roblox ¿Cómo se te ocurre ¿Cómo se te ocurre Sacar un evento con Robux? Es que este no No, no tío no Nos sabe mal Porque queremos Roblox Nos encanta esta plataforma Pero tío no No hombre no Los eventos no Claro Los cazadores de eventos Son para poder conseguir Objetos gratis de catálogo Gratis En los comentarios Gratis Gratis A ver A ver si nos hacen un poquito de caso Bitroner No lo sé Ay pero bueno Pues mira Nada Por aquí dando vueltecitas Es que Oye bueno No podemos hacer nada más Yo veo que hay una especie de Ay ¿Qué es esto? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estás? En un ovi que te hace saltar No sé si esto Sí, sí, sí Pero se pone en rojo Y te obliga a saltar He ido yo antes Ah vale ya has pasado por ahí Sí, o sea no hay nada Vale ahora llegas aquí ¿Y qué? Pues nada Bitroner La tienda otra vez La tienda Te meten la tienda Hasta en la sopa O sea ya lo estás viendo Vale te meten otra vez aquí Y lo único que te encuentras Es más ítems Bueno son los mismos de hecho Y también son de pago Y mira que algunos Pueden estar chulos Estoy viendo las alas Que suelen así como de neón Yo ni lo quiero ver Así te lo digo Ni lo quiero ver De la rabia que me da Lo único que merece la pena De este place Que sí que se lo han currado Está guapo Es esa foto Que sale Aba Max Ahí toda re bonita Toda preciosa La verdad que sí Que lo han hecho muy chulo Y demás Pero es que se ha de entender Se ha de entender Si lo llaman evento Nos lo tomamos como tal Y por eso queremos cosas gratis Si lo hubiesen llamado Concierto a secas Pues igual no Pero bueno En fin O llámalo promoción De la cantante tal O lo que sea Sí, exacto Por ejemplo No sé Bueno mira pues ya está Oye Dicho lo dicho De momento no hay ítems gratis Pero sí que los cazadores de eventos Se reunirán La semana Mira Raco Por aquí Vitro por allá Todos estamos dando vueltas Sí que los cazadores de eventos Nos reuniremos La semana que viene Para tramar cosas Muy misteriosas Volvemos a hacer la risa Va venga A la de tres Una Dos Y tres Es de Halloween Yo creo que sí Bueno pues Vamos a tramar algo bien guapo Que os traeremos en los canales Y que vamos a estar anunciando Y bueno pues nada más Vamos a quedarnos por aquí A hacernos fotitos Y a pasarlo bien Con vosotros Con nuestros cazadores de eventos Oye ¿Por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no te vienes aquí donde estoy? ¿Dónde estás? Ahí donde está Abamax Estoy enfadada Lo siento Yo también estoy bastante molesto Con esta decisión de Roblox De poner las cosas de con Robux Pero bueno Ya estáis avisados Chavales Y nada más Hasta aquí hemos llegado Si os ha gustado el vídeo Darnos un like atronador De esos tan potentes Que nos gustan Y no olvidéis suscribiros Para no perderos Ninguna de nuestras novedades ¡Nos vemos! ¡Hasta luego!